Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a martes 24 de mayo del año 2022, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, y hacia el final de este video vamos a estar revisando desde un punto de vista técnico a dos víctimas. Bueno, todo el mercado hoy en día es víctima del sell-off, del retroceso, del miedo, de la paranoia, de la incertidumbre, del fin del mundo, del elmo con el fuego. Vamos a revisar Snapchat, que hoy tuvo su peor día de la historia. Cayó un 43%, me parece, qué locura. Y Tesla, que la están tratando como si fuese basura, y ustedes saben que Tesla no es basura. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez con el contenido de este video. Por cierto, quería comentarles que acabo de grabar mi video con mi amigo Mario, el oso, el que cree que todo se va a ir a cero, en inglés. Recuerden que pueden ver ese video con subtítulos en español, y revisamos en ese video los reportes de Ernie, de Nordstrom, de Intuit, de Tall Brothers, y también le echamos un vistazo a Apple. También hablamos en relación a, digamos que le saqué con una cucharilla, a Mario, cuando cree él que, le puse un escenario de fondo para los índices, cerca de septiembre, octubre, estuvimos debatiendo en medio algunos números técnicos para el S&P 500. Así que tuvimos una discusión entre un bear, una persona que cree que todo se va a ir a cero, y un bull, porque yo soy un bull de los mercados. Miren, hoy tuvimos, para variar un día rojo, across the board, por lo menos en cuanto a los índices, salvo por el Dow Jones. Recuerden que el Dow Jones está tratando de conseguir un récord de nueve semanas seguidas de retroceso. ¡Qué locura! Esto sería un récord, digamos, histórico para el Dow Jones. Así que el Dow sube hoy un 0.15%, el Russell 2000 cae un 1.56% en el ASDAQ, cae un 2.35%, y el S&P 500 cae un 0.81% esta mañana. Y este es un tema para el debate. Ustedes pueden dejar su opinión por ahí abajo en la sección de comentarios de este video. Esta mañana tuvimos lo que para mí es una buena noticia. Tuvimos el reporte de nuevas ventas de viviendas en los Estados Unidos, correspondiente al mes anterior, al mes de abril, y este reporte fue un desastre. Es decir, el porcentaje que se esperaba que decreciera, este indicador, durante el mes de abril, era de un 1.7%. Los analistas ya estaban esperando, digamos, que debido a los incrementos de tipos de interés de la FED, etcétera, que el mercado de bienes raíces, de real estate, se empiece a, digamos, a comprimir un poco, ¿no? A retroceder. Acá en los Estados Unidos, así que se estaba esperando un decrecimiento de 1.7%, y el decrecimiento fue de, si están de pie, siéntense, 16.60% de crecimiento mensual para las ventas de nuevas casas en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumo se está contrayendo. Por supuesto que un bajista diría, bueno, lo que pasa es que, y eso me lo comentó mi Mario, por cierto, en el video que acabamos de grabar. Mario me dice, claro, lo que pasa es que la inflación ha subido y la gente ya no puede pagar por las casas. Esa es la perspectiva de un bajista, se dan cuenta. Yo respeto su opinión. A mí me parece que claramente ya, digamos, los incrementos de tipos de interés están empezando a contraer el consumo y eso es lo que busca la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere contraer el consumo para poder combatir la inflación. Así que en este momento los mercados tienen un gran debate. Vamos a ir a una recesión en los Estados Unidos. Unos dicen que no, no es una recesión, va a ser una depresión, como diría el economista británico Jeremy Grant. Otros dicen que va a ser, bueno, nosotros decimos en inglés stackflation, sería estanflación, estancamiento económico con alta inflación. Yo vi una entrevista con Kevin O'Leary, creo que fue, este es un caballero que hace un programa que se llama Shark Tank, que es un inversor en la bolsa. Kevin O'Leary dice que la probabilidad, así como lo están escuchando, Kevin O'Leary dijo la semana pasada que la probabilidad de recesión en los Estados Unidos es de cero. Estuve también escuchando una entrevista con el CEO de Bank of America, dice que si llegamos a ver una recesión, no va a ser este año, sería el año que viene, que la economía todavía está bien, que en Bank of America los balances de las cuentas promedios se han mantenido, que no les parece que vayamos a ingresar en una recesión de inmediato. Así que en este momento el debate está abierto. Recesión, depresión, estanflación, no se sabe exactamente qué va a pasar y, por supuesto, ante la incertidumbre, los mercados no han hecho otra cosa más que retroceder. Pero desde mi punto de vista, este desplome de las ventas, de las ventas, de las nuevas ventas de viviendas en los Estados Unidos es una señal de que la Reserva Federal está logrando su cometido. Podríamos, por supuesto, dar ese debate. Recuerden que el día de mañana tenemos las minutas de la Reserva Federal, 2 de la tarde, es un documento. Si ese documento llega a reflejar un tono muy agresivo, si ese documento sobre todo llega a dejar entrever que tal vez la Reserva Federal no tiene muy claro si vamos a ver incrementos de 0.50% en cuanto a los tipos de interés en los próximos dos Federal Open Market Committees, junio y julio. Si deja abierta la probabilidad de que a lo mejor veamos un incremento de un 0.75%, pueden tener la certeza de que mañana vamos a tener un absoluto baño de sangre. Es decir, mañana tendríamos otro día normal en el mercado con los índices desplomándose, baño de sangre, elmo con el fuego, fin del mundo, bomba atómica, sálvese quien pueda. Así que ya ustedes saben por dónde viene eso. Por cierto, hacia el cierre de la sesión de bolsa o después que cerró la sesión de bolsa, estuve escuchando una entrevista con un profesor de economía norteamericano que se llama Jeremy Seagall. Este es un caballero que sabe mucho más de economía y del mercado bursátil que mi persona y que cualquier otro youtuber grupo. Este es un tipo al cual, y de paso que es un tipo que es exageradamente crítico de la Reserva Federal. Yo casualmente le comentaba a nuestra comunidad de Patreon el día de hoy en vivo que, digamos, lo que nosotros en inglés llamamos el M2 o el money supply o el suministro efectivo de dinero que circula en la economía de los Estados Unidos se ha contraído bastante, casi un 13 o un 14%. Eso lo comenté yo antes de escuchar esta entrevista con Jeremy Seagall que de paso estuve traduciendo para nuestra comunidad de Patreon antes de terminar nuestro live streaming del día de hoy. Y da la casualidad que yo le comento eso a nuestra comunidad a las 2 de la tarde y a las 4 y tanto de la tarde el profesor Jeremy Seagall me da la razón a mí porque yo sé que el money supply, el M2, ha estado reduciéndose. Eso quiere decir que tenemos menos dinero circulante en la economía de los Estados Unidos y por consiguiente tenemos menos dinero buscando bienes y servicios, lo cual también es un ingrediente positivo para que la inflación ceda. Así que la entrevista que escuché el día de hoy con el profesor Seagall y este reporte terrible de New Home Sales, de ventas de nuevas viviendas, a mí en lo personal me parece que están apuntando en la dirección correcta. El petróleo baja hoy un 0.03%, cierra a 110 dólares con 26 céntimos, el oro sube un 0.96% de la plata, sube un 1.80% y el retorno del bono de desaños cae un 3.46%. Estas son buenas noticias para los bulls desde un punto de vista técnico y ya vamos a revisar eso. El cierre del S&P fue un cierre aceptable, pero por otro lado el cierre del Nasdaq 100 a mí en lo técnico no me gustó para nada. El VIX sube hoy un 3.40%. Si revisamos los sectores de los mercados, miren, el día de hoy observamos una clara rotación y de paso vale la pena destacar algo. Y volviendo por acá a Yahoo Finance, ustedes saben que estos videos están totalmente improvisados. Miren, el mercado bursátil en este momento está en una situación de tal irracionalidad que el día de retroceso que tuvimos, que observamos el día de hoy, se lo podemos agradecer a Snapchat. Los futuros se desplomaron toda vez que Snapchat, toda vez que trascendió, que Snapchat le había consignado a la Securities and Exchange Commission, que es el organismo que regula el mercado bursátil acá en los Estados Unidos, un documento participando que estaban disminuyendo su guía comercial hasta nuevo aviso porque las condiciones macroeconómicas habían cambiado, etc. Bueno, Snapchat al día de ayer era una compañía que tenía un valor de capitalización de mercado de 36 billones de dólares. Hoy le dieron un corte de pelo mega descomunal, así que obviamente el valor de capitalización de mercado de Snapchat al día de hoy estará, no sé, a 20 billones, 21 billones. Pero vamos a situarnos en el día de ayer. Esta compañía que tiene, les reitero, al día de ayer un market cap de 36 billones de dólares puso en jaque a el mercado bursátil de los Estados Unidos en su totalidad del día de hoy, que es un mercado bursátil que tiene un valor total de capitalización de mercado de casi 27 trillones de dólares, una sola compañía. Entonces, esta es una característica de un bear market. Ustedes tienen que entender que en un bear market las malas noticias son ultra malas noticias y las buenas noticias terminan siendo malas noticias. Así que esto les puede responder a ustedes una pregunta que ustedes con regularidad me hacen en Patreon. Álvaro, pero Zoom presentó buenos earnings y se está desplomando. Álvaro, ella en D la partió y está a la baja dos días después. Álvaro, Qualcomm la partió. Claro, este es un bear market. No hay buenas noticias. La única buena noticia que los mercados quieren ver es la inflación disminuyendo para que la Reserva Federal diga, bueno, voy a sacar el pie del acelerador en materia de incrementos de tipos de intereses. Esa es la única buena noticia que el mercado quiere. Por cierto, el próximo CPI se va a publicar el 10 de junio. Va a ser un momento estelar para el mercado bursátil. Yo no tengo muchas expectativas positivas en cuanto al CPI, ¿no? Al reporte de inflación del mes de mayo. Así que todo lo que se le diga al mercado son malas noticias, salvo cuando eventualmente, ojalá, tocamos madera, la inflación empiece a mostrar lecturas positivas de manera consistente. Entonces, una compañía con un market cap de 36 billones de dólares llevó a la baja a un mercado de 27 trillones de dólares. Qué absoluta irracionalidad. Bueno, el día de hoy, y sobre todo por esta noticia de Snapchat, ya refiriéndome directamente a los sectores, los sectores asumieron una, digamos, un rostro defensivo. Es decir, el reporte de Snapchat fue como que la confirmación de que vamos a una recesión. Vamos a una recesión, entonces vamos a comprar sectores defensivos que podrían lidiar de manera exitosa con una recesión. Entonces, el día de hoy, el sector que tuvo el mejor desempeño fue el sector de utilities o de servicios públicos, que de paso es el sector más aburrido y defensivo del mercado. Sube un 2% y lo sigue Consumer Staples, productos de consumo masivo. Ya era hora, en el caso del sector de Consumer Staples o de productos de consumo masivo, era hora ya de que los Walmarts y los cascos, etcétera. Vieron un pequeño alivio porque la semana pasada fueron absolutamente aplastados y obviamente el peor sector el día de hoy, el sector de servicios comunicacionales. Google fue aplastada. Imagínense, una compañía de casi 2 trillones de dólares aplastada por una compañía que disminuye su guía comercial, que tiene un valor de capitalización de mercado de 36 billones de dólares. Una absoluta locura. Cae Facebook, cae Netflix. Así que, bueno, este sector de servicios comunicacionales fue salvajemente aplastado el día de hoy. Los dos sectores más importantes de los mercados retroceden. Sector tecnológico sube un 1.48%. Sector financiero, perdón, baja. El sector tecnológico baja un 1.48%. Sector financiero cae un 0.21%. Si revisamos la correlación de acciones que suben y que bajan el día de hoy, muy negativa. 5.016 acciones caen y suben 2.475 acciones. Y en materia de trading, hoy fue un día bastante positivo para nuestra comunidad. Ustedes saben que en Patreon estamos tomando buenos trades. Suban o bajen los mercados. Y el día de hoy, me tocó comprar de vuelta. Bueno, déjenme mostrarles exactamente qué es el día de hoy. El día de hoy, compro de vuelta un cover call de Alibaba que había vendido a inicios de abril, me parece, si mal lo recuerdo. Y garantice una ganancia de 190 dólares. Esto quiere decir que la prima que me pagaron a mí al yo vender este cover call fue 190 dólares más elevada con respecto a la que yo pagué el día de hoy. Cuando nosotros vendemos cover calls y los compramos de vuelta, nos quedamos con esa diferencia, ¿no? Esa es la ganancia de nosotros. Entre la prima que nos pagaron y la prima más baja que nosotros pagamos para comprar de vuelta un cover call. Así que por acá me quedaron 190 dólares. Y recuerden que ayer les hablé de Best Buy. Bueno, en el caso de Best Buy, hoy compramos puts Raimundo y todo el mundo en Patreon. Medimos este trade bastante bien. Best Buy tenía una resistencia muy clara a 75 dólares. Yo, de hecho, entré al trade. Al principio no se me ejecutó una orden. Tuve que cancelar una primera orden y luego volví a entrar al trade. Y terminé obteniendo una ganancia por acá de cerca de 200 dólares. Así que con los poor options de Best Buy, que de paso presentaron un reporte de earnings terrible esta mañana, más los cover calls que compré de vuelta de Olibaba, hoy terminé obteniendo una ganancia total de 408 dólares en otro día de retroceso para los mercados. Pero cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo, los mercados nos brindan las herramientas para que ganemos dinero, suban o bajen. Y ahora vamos a revisar por acá a el S&P 500. El S&P cae hoy un 0.81% y cierra su cotización en bolsa a 3.941 puntos. Miren, a nivel técnico, el cierre que tuvimos en la sesión de bolsa del día de hoy fue aceptable porque los Bulls lograron cerrar por arriba de 3.900 puntos. No es la misma situación para el Nasdaq 100 y ya les voy a ilustrar la diferencia. Entonces, si buscamos un gráfico de un día y un minuto por acá, fíjense ustedes que el S&P colapsó toda vez que abrió la sesión de bolsa. Hay un detalle interesante. Se consiguió soporte a 3.880 puntos. Un área de soporte que, por cierto, yo le canté a nuestra comunidad de Patreon hoy temprano y toda vez que se consigue soporte sobre esta área, el S&P empezó a subir y terminó básicamente en un canal ascendente en este gráfico de un día y un minuto, respetando o manteniendo como soporte a las 180 SMA y 50 SMA en este gráfico, como les acabo de comentar, de un día y un minuto, de modo tal que desde un punto de vista intradiario digamos que el S&P tuvo un día aceptable. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Voy a buscar nuevamente. Ah, y por cierto, vale la pena destacar el siguiente detalle. Como se consigue soporte a 3.880 puntos, esto quiere decir que los bears, los bajistas, no tuvieron la fuerza para hacer otra visita, para hacer otro test del número mágico de un 20% de corrección en el S&P 500 a 3.850 puntos. Así que digamos que la lectura intradiaria del S&P es aceptable. Vamos a ponerlo de esa manera. Si buscamos un gráfico de cuatro horas, la historia cambia absolutamente. Todavía tenemos un clarísimo canal de tendencia a la baja. El S&P sigue cotizándose dentro de este canal de tendencia bajista, como dicen ustedes en español, Downtrending Channel. Tenemos a todas las SMAs en una clara posición de declive, digamos ejerciendo una presión terrible sobre el S&P. Y el RSI sigue a 45 puntos. Esto implica que el S&P ni siquiera está sobrevendido, motivo por el cual tenemos todavía bastante espacio para retroceder. En el plazo más inmediato, el trabajo que tendrían que llevar a cabo por acá los Bulls sería romper al alza 4.060 puntos 50 SMA, gráfico de cuatro horas. Y a mi modo de ver, yo podría estar equivocado, he estado equivocado en otras oportunidades. Si los Bulls, si los alcistas no pueden romper por arriba de 4.060 puntos o 4.100 puntos, en este caso estamos hablando de un número gordo, es muy probable que volvamos a observar otro declive acentuado por acá porque este gráfico técnico claramente está bajo total control de los vendedores. Así que el día de mañana vamos a ver qué ocurre porque básicamente el día de hoy retrocedimos, sobre todo el sector tecnológico, etcétera, debido al efecto de Snapchat y los mercados están como que digiriendo, digamos, la terrible, o no la terrible situación, el tema de que Snapchat básicamente disminuyó su vida comercial. Y esta tarde tuvimos a Nordstrom, que es una compañía de retail, presentando un reporte de earnings aceptable. Así que si vamos a ver un rally de alivio aceptable, los Bulls tienen que movilizarse y tienen que tratar de romper esta por lo menos esta 50 de su media al alza a la brevedad posible 4.060 puntos. Vamos a revisar ahora por acá a el Nasdaq 100 y en el caso del Nasdaq 100 la situación es radicalmente diferente. Este índice cae hoy un 2.20 por ciento. Cierra su cotización en bolsa a 11.769 puntos. Ustedes saben que ya con el gráfico de cuatro horas del Nasdaq 100 no hacemos absolutamente nada. Este gráfico no dice nada. Bueno, en el caso del Nasdaq 100, miren, muy negativa el, digamos, la acción que observamos el día de hoy porque no se pudo cerrar por arriba de 11.800 puntos. 11.800 puntos es una área previa de soporte de mediados de noviembre y también se trata de una área previa de mediados de noviembre del año 2020, les advierto. Y también se trata de una área previa de resistencia de octubre del año 2020. Si el día de mañana los Bulls fallan en reconquistar este nivel técnico, atención, porque tenemos un gap. Yo no quiero sonar acá como, no quiero sonarles como el elmo con el fuego, el fin del mundo, pero acá hay un gap que está esperando por el Nasdaq 100 hasta la 180 SMA en este gráfico semanal a 11.000 puntos. 11.000 puntos es una área previa de soporte de noviembre también del año 2020. Esto implicaría que del Nasdaq 100 completar este gap a la baja, estamos hablando de una caída ulterior de un 5%. Tengan en consideración que en este momento el Nasdaq 100 está un 31% por debajo de su precio histórico más alto. Esto quiere decir que de llenarse este gap a la baja, hasta esta 180 SMA gráfico de un gráfico semanal, el Nasdaq 100 estaría ya acumulando una pérdida de casi un 36% con respecto a su precio histórico más alto. Para lo único que sirve, en el caso del Nasdaq 100, el gráfico de 4 horas es para checar el RSI. 39 puntos, claro que se podría llenar este gap a la baja si el día de mañana los Apples, los Amazons, los Tesla, los Googles, los Microsoft, etc. Las grandes compañías de tecnología vuelven a tener un día negativo, clarísima tendencia a la baja, líneas de promedio de movimiento simple en franco declive, ejerciendo una tremenda presión a la baja. Así que esto no luce nada bien. Yo les comenté el día de ayer que yo tengo puts del SPY, lo sigo teniendo, lo estoy utilizando como una especie de protección de hedge, digamos en relación a un colapsion que compré bastante costoso de Tesla. Y yo todavía por acá no veo, digamos, luz al final del túnel, del final del túnel en el Nasdaq 100. Y diría que la principal tarea que tendrían que llevar a cabo los bulls sería por lo menos mantener como soporte el día de mañana a los 11,800 puntos. Vamos a revisar ahora Snapchat. Y miren, yo ayer cuando me enteré, yo estaba editando los videos de ayer y subiendo los a YouTube. Cuando yo me enteré de lo que ocurrió en el caso de Snapchat, me sorprendí porque yo recuerdo que hace un par de semanas o tres semanas en uno de nuestros live streamings para Patreon, digamos que traduje una entrevista que le hicieron al CEO de Snapchat en CNBC. Y este caballero sonaba muy optimista, hablando de un nuevo headset que la compañía iba a lanzar al mercado, diciendo que bueno, que ellos confían en el crecimiento de la compañía. Eso fue hace dos o tres semanas. Y ayer resulta que consignan un documento a la Securities and Exchange Commission, digamos que suspendiendo este nuevo aviso, su guía comercial. Esto es sospechoso. Y imagínense, esta acción tuvo su peor día de la historia, cae hoy un 43%. Ahora yo me pregunto, ¿será que nosotros podemos ser tan ingenuos para creer que nadie dentro de Snapchat se benefició de esta situación vía poor options? Usted sabe que aquí en Estados Unidos hay una figura legal que se llama el insider trading. Esto es un delito federal de paso. Es sacarle partido o tomar un trade sabiendo por anticipado que una compañía va a hacer algo, ¿no? Esto es un delito, pero esto genera mucha suspicacia. Este caballero hace tres semanas en CNBC, compren mi acción, compren Snapchat, compren Snapchat, compren mi acción, compren mi acción, nos vamos a la luna. Y tres semanas después disminuyen la guía comercial porque las condiciones macroeconómicas cambiaron. ¿Será que este caballero, este CEO de Snapchat no tiene ningún primo al cual contactó para comprar puts? No hay nadie conocido en Snapchat que sabía que este documento se le iba a consignar a la SEC. Esto debería ser investigado, pero para variar, la Securities and Exchange Commission permanece en un coma. Y los afectados somos los participantes en el mercado bursátil. Bueno, miren, a nivel técnico esto es un absoluto desastre. Esto merece el elmo con el fuego, la bomba atómica, el fin del mundo. Es un absoluto desastre. Hoy me estaban comentando a nuestra comunidad de Patreon, porque esta información yo no la tenía a la mano, que esta acción aparentemente tiene una participación institucional elevada de casi un 60%. Ustedes saben que cuando una acción tiene una participación institucional elevada, cuando se presentan malas noticias, cuando una acción se desploma, el proceso para que las grandes instituciones vendan sus acciones toma por lo menos un par de sesiones de bolsa. Fíjense ustedes lo que ocurrió con Walmart. La semana pasada se desplomó por completo, tomó tres o cuatro sesiones para que el día de hoy Walmart se recuperara. ¿Por qué? Bueno, porque los fondos de inversión tienen que contactar a fondos soberanos, a fondos de pensiones, a grandes inversores para consultarles. Mira, ¿qué quieres hacer con Snapchat? ¿Quieres mantener tu posición? ¿Quieres recortarla un poco? Ese proceso suele tomar unas dos o tres sesiones de bolsa. Así que los que quieran comprar el DIP en Snapchat, que sé que son muchos, yo considero que esta compañía se va a recuperar eventualmente, yo les aconsejo que sean pacientes y esperen por lo menos unos dos o tres días. Ahora bien, si Snap sigue retrocediendo, ¿cuál podría ser el siguiente soporte previsible? Yo estoy pensando en 11 dólares. 11 dólares es un área previa de soporte de mayo del año 2019. Si ese soporte se llega a romper a la baja, ya estaríamos hablando de prácticamente 9 dólares que se vendría siendo un área previa de soporte de marzo del año 2020 vendría siendo el pivot inferior del crash del COVID-19. Sean pacientes, no persigan tendencias a la baja. Hay que esperar que Snapchat se asiente un poco. En este momento esta acción está severamente sobrevendida. Ustedes pueden observar el RSI de Snapchat por acá, 19 puntos, de modo tal que podríamos esperar un rally de alivio en base a una condición severa de sobreventa. No se confíen y esperen que esta acción pueda asentarse un poco. Ahora vamos a revisar por acá a Tesla. Miren, en el caso de Tesla, ustedes saben que yo soy un inversor a largo plazo en esta compañía. Hoy Tesla cayó un 6.93%. Cierra su cotización en bolsa a 628 dólares con 16 céntimos. En este momento, presten atención, en este momento Tesla está, porque me estaban haciendo preguntas. ¿Qué, Álvaro? ¿Compro Tesla? ¿Es este el momento para comprar Tesla? Y a mí me sorprendía, porque me lo preguntaba gente, que me decía, Álvaro, ¿será que compro Tesla a 1.100 dólares? Ahora que está a 628, no quieren comprar. Se dan cuenta, la psicología inversa, el miedo en los mercados, ¿no? Bueno, Tesla el día de hoy está un 50.50% por debajo de su precio histórico más alto. Este es el mayor declive desde all-time high hasta su precio actual de la historia de Tesla. Tesla nunca había corregido de esta manera. No lo hizo ni durante el crash del COVID-19. No lo hizo durante la corrección que tuvimos el año pasado en el Nasdaq 100, que fue una corrección bastante rápida en el mes de enero-febrero. Así que, en vista de que esta acción ya está un 50% por debajo de su precio histórico más alto y que no ha visto tal corrección en su historia, esto podría disminuir la probabilidad de que siga retrocediendo. No estoy diciendo que no va a seguir retrocediendo, porque sí puede seguir retrocediendo. Solo les quiero, digamos, apuntar por acá un detalle interesante desde un punto de vista técnico. Si Tesla sigue retrocediendo, el siguiente soporte natural para esta acción lo vamos a conseguir a 533 dólares. Estamos hablando de una era previa de soporte de marzo del año pasado. Es un área en la cual es probable que esta acción se consiga con compradores. Si volvemos por acá al gráfico de 4 horas, ya Tesla está bastante sobrevendida. RSI a 31 puntos. Y ya yo les he comentado a ustedes en muchas oportunidades que cada vez que el RSI de Tesla cae a 21 puntos, hemos observado por lo menos rallies de alivio, como lo pueden observar por acá en fecha 26 de abril. También lo pueden observar por acá en fecha 24 de febrero. Y también lo pueden observar o cotejar por acá en fecha 24 de enero. Si Tesla sigue retrocediendo y el RSI en el gráfico de 4 horas cae a estos niveles tan bajos, 19, 20 puntos, es muy probable que por lo menos veamos un rally de alivio de al menos un 5 o 10%. Esto podría abrir la posibilidad para tomar un trade al menos intradiario en el caso de Tesla. En relación a la compañía como tal, no ha habido ninguna mala noticia. Ustedes saben que Elon se ha puesto bastante político, ha criticado abiertamente al gobierno de turno en los Estados Unidos, quiere comprar Twitter y ahora resulta que hay una acusación por acoso sexual en SpaceX. Ustedes saben que él es el dueño de SpaceX también, o digamos, es el CEO de SpaceX. En una compañía privada, podríamos decir que es el accionista mayoritario, digamos. No es una compañía que se cotice públicamente. Cuando hablamos de compañías que se cotizan públicamente no podemos hablar de dueños, hablamos de accionistas mayoritarios. Bueno, y esto genera suspicacia. Yo, por supuesto, respeto ante todo, respeto ante la mujer. Elon es un ser humano. Ahora bien, esto genera suspicacia. Este caballero es el hombre más brillante del planeta, más inteligente del mundo. Al mismo tiempo es el hombre más adinerado del mundo. Habría que ver en cuánto quedó el net worth de Elon Musk con esta corrección tan brutal de Tesla. Y uno se pregunta, ¿será que Elon tiene necesidad de acosar sexualmente a una mujer cuando prácticamente podría estar, debido a su posición de figura pública, hombre más rico del planeta, podría estar básicamente con la mujer que quiera? Porque, bueno, obviamente, una especie de símbolo sexual, ¿no? Obviamente. ¿Va a estar acosando a una mujer en SpaceX? Esto no genera suspicacia. En un momento cuando justamente Elon está criticando abiertamente a los demócratas. Así que vamos a ver, por ahí creo que el año que viene, no, la semana que viene va a haber una audiencia con un juez, qué sé yo. Pero todo esto parece una tramoya política para perjudicar a Elon Musk. Y Tesla está un 50% por debajo de su precio histórico más alto. Recuerden, en cuestión de seis meses, un año, dos años, que algún día vieron a Tesla 628 dólares y no digan por qué no compré si pudieron hacerlo. Si pueden hacerlo, ahí la tienen, 50% por debajo de su precio histórico más alto. Y les advierto, gráfico técnico horrible, clara tendencia a la baja, los vendedores están a cargo, todas las SMIs están en una franca formación de declive. Pero este es un corte de pelo de un 50% en cuanto a la acción que, a mi modo de ver, va a tener el valor de capitalización de mercado más grande del mundo en cuestión de cinco o seis años. Esto es material para la reflexión. Y con Tesla voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube, pero aún más importante, tienen que activar la campanita por ahí arriba. Síganos, síganos, perdón, o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingualstockmarket. Y recuerden que por ahí abajo, Patreon, alertas de trades en tiempo real, acceso a live streaming exclusivos para que vean cómo tomamos trades. No solo mi persona, otros miembros de nuestra comunidad de Patreon. Yo les desgloso en vivo, cuáles mis razonamientos antes de tomar cualquier trade. Van a tener acceso a toda la información relacionada con mis portafolios, los trades que tomo, cómo los tomo, cuánto dinero gano. Live streaming exclusivos a lo largo de toda la sesión de bolsa de lunes a jueves. También van a tener live streaming exclusivos durante los fines de semana, los días sábados. Este fin de semana será el domingo porque tenemos la final de la Champions. Acceso directo a mi persona para que me hagan las consultas que ustedes quieran. Discord chat exclusivo. Son muchísimos los beneficios. No pierda más tiempo e incorpórense a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos, nuestra comunidad de Patreon. Y recuerden que este es el Bilingual Stockmarket Channel del canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.